Todavía es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiflido De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le pongo interés Cuando de pronto sale del ascenso La imagen de mis sueños ¿Qué quiero para mi dueño? El chico del apartamento 512 Lo que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Lo que hace es que me hace tanta muda y más Es en quien yo pienso y sueño noche y día El solo de él Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos rabos de heridas Y camino a mi cuarto muy lentamente Con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista Tocó su puerita y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es en quien yo pienso y sueño noche y día El solo de él De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta muda y más Es en quien yo pienso y sueño noche y día El solo de él El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 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 Esa que le hago cartas muchas gracias Gracias.